Muy bien, vamos a comenzar, ¿les parece bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Martina Rojo, yo soy la directora de las actividades internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de aquí de la Universidad de El Salvador, la directora de la carrera de Abogacía de la Universidad Franco-Argentina. En este momento me presento aquí en la actividad también como representante de la USAL del Convenio de Cooperación Bilateral que la Universidad de El Salvador tiene establecido, junto con la Universidad de Abogacía 2, a la cual pertenece nuestro invitado, particularmente la Facultad de Derecho y Directo a Abogacía. Esta actividad se organiza en conjunto con la Asociación Marial, de la cual también, tanto la decana de Abogacía de Abogacía como otras personas, somos socias y nos honra mucho ser. En el día de hoy vamos a compartir este conversatorio junto con nuestro invitado, el profesor Jean-Louis Navarro. El profesor Jean-Louis Navarro ha estudiado simultáneamente estudios de contabilidad y de derecho, luego decidió privilegiar su orientación hacia el derecho y realizó su tesis doctoral en la Facultad de Derecho de Monterie sobre el derecho de la contabilidad. Asimismo, realiza distintas investigaciones sobre cuestiones societarias, cuestiones de grandes corporaciones y de pequeñas empresas. Se ha sumado al cuerpo académico de la Facultad de Derecho, Facultad de Droit de la Université de Lyon-Dieu, donde enseña derecho comercial, derecho de sociedades, derecho de grupos societarios y asimismo gobernanza corporativa. Ha dictado clase también en distintas universidades en países extranjeros como Alemania, Camboya, Canadá, España, Marruecos, y es invitado regularmente a participar en coloquios, publicaciones y jurados de temáticas comerciales. En su rol de comentaristas, nos cuentan aquí en sede presencial en la USAL, contamos con la presencia de tres profesores, en primer lugar la profesora Romina Roberto, profesora titular de Derecho Concursal y de Pítulos y Crédito, luego tenemos al profesor Armando Ricci, profesor titular de Derecho Societal y Derecho Comercial de Contratos Comerciales, y al profesor Gastón Martorell, profesor también de Derecho Comercial en Carácter Alcú. Para comenzar esta actividad entonces, le voy a dar la palabra al profesor Ricci, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias doctor Navarro nuevamente por compartir. Perdón, me olvidé de presentar al coordinador general del programa La Condamí, y en Gilles, disculpa a ti, por favor. Muy bien. Decía, de manera de agradecimiento, de estar nuevamente compartiendo en esta casa de estudios, tu presencia siempre jerarquiza las actividades que realizamos, y me gustaría empezar esta actividad recordando las palabras de uno de los principales líderes mundiales, que dice que una sociedad de civilizadas se lucha contra la cultura del descarte, y señala que solo la cultura del encuentro es capaz de hacer caer todos los muros que todavía dividen al mundo, y construir puentes de contacto entre toda la humanidad. Ese líder mundial no es otro que el Papa Francisco, digamos a quien respetamos específicamente, y desde esta alta casa de estudios estamos convencidos del papel que el conocimiento compartido puede generar valor agregado, y aplicado al derecho comercial en este caso, y específicamente al tema de las pymes, es mucho más valorable porque reconocemos todos que la pyme siempre, o la pequeña y mediana industria, siempre fue el motor de este país, con la llegada de los inmigrantes. Y la pyme siempre es autoconvocada en los momentos de crisis para ser el motor de la salida hacia adelante. Así que hoy el desafío autoimpuesto que tenemos se desarrolla en el escenario que nos dejó la pandemia, y la post-pandemia y la crisis a nivel argentina desde el punto de vista económico. Así que estamos muy ansiosos de escucharte y aprender a ver, digamos, de los hermanos franceses y de la comunidad que hace a la comunidad europea, qué podemos nosotros poder aprender para salir más rápido, más eficiente, de manera más transparente, y sobre todo más ética de la situación de crisis. Así que, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Es cada vez un placer hacer una pequeña intervención de esta manera, con la DUSAL y también con personas que están en asistencia. Bueno, vamos a hablar, o quiero hablar de una transformación del gobierno cooperativo, que, bueno, ya empezó esta transformación hace 10, 15 años, pero ahora hay una aceleración muy fuerte de eso y en la dirección de la ética, pero no solamente la ética, muchas cosas que ahora son direcciones muy importantes para Francia y también para la Unión Europea. Bueno, el título de mi intervención es la transformación del gobierno cooperativo y, dos puntos, el efecto Gulliver. Por eso, ya sabes que yo pienso que es posible que ahora lo que manda Francia también, pero, o ropa, me parece un poco fuerte y te da, pienso, una repercusión a nivel mundial. Vamos a hablar de eso después. Bueno, la implicación de buenas prácticas en una empresa es una teoría económica inspirada en el legislador que ha tenido muchas modificaciones a través del tiempo. En los últimos 20 años, esta teoría ha influido en la analogía de las refuerzas de la ley cooperativa en Francia y en muchos países del mundo. Como bien lo sabemos, se trata de una teoría exactamente angloamericana que también se ha traducido en la legislación estudiante inglesa. Bueno, hay muchos estudios sobre este tema que se han hecho en diversos países a nivel mundial. Es una teoría muy práctica, con muchos textos que hablan de ella. Básicamente, el origen de esta teoría del gobierno cooperativo inició en los Estados Unidos e Inglaterra. Son los dos países motores. Después vino Francia, adoptarla y empieza la propagación poco a poco. Bueno, ahora todos los países del mundo han adaptado esta teoría en su movimiento global. Por otro lado, vemos un cambio en esta teoría bajo la influencia de Europa y especialmente de Francia. Primera cuestión, ¿por qué su difusión viene de los Estados Unidos? Este punto es importante para entender la transformación que se opera ahora. El origen de los principios del gobierno cooperativo radica en los Estados Unidos. Posteriormente, fueron exportados al Reino Unido. Este origen angloamericano se explica por la forma en que se finanzan se finanzan las empresas. Esta financiación proviene principalmente de los mercados financieros. El mercado de valores tradicionalmente ha desempeñado un papel importante en la economía angloamericana. Es este origen el que justifica la aparición de los principios del gobierno cooperativo. Tres razones principales pueden ser presentadas. Primera razón, mecanismos de control débiles en estos países. A fines de la década de 1918 instaló una cantidad de importantes de escandalos tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Además, enfrentados a un bajo rendimiento significativo por parte de las compañías, los investicionistas cuestaron la eficacidad de la gerencia cooperativa que parecían estar dominados por líderes sin ningún control sobre sus acciones. Segunda razón, el cambio en la naturaleza de la participación accionaria. Esta puede ser la razón principal. Transistoramente y históricamente la participación está ampliamente dispersa en el Reino Unido y los Estados Unidos. Está compuesto de pequeños accionistas, personas que tienen pocas acciones. Al principio de los años ochenta apareció un fenómeno de concentración iniciado por los fondos de pensiones estadounidenses. Estos nuevos accionistas han investido considerablemente sumas y, por lo tanto, se han convertido en titulares de participaciones significativas. en vista de su importante participación, su voto fue igual de importante. De este modo, pudieron imponer ciertos principios de buen gobierno para garantizar la felibilidad de sus investiciones. Tercera razón, la americanización de la economía. Para garantizar su desarrollo, las empresas deben investir en los diversos mercados financieros existentes. Inversión institucional es principalmente estadounidense. Él es global, por lo tanto, impone su nivel de exigencia en todos los mercados financieros. Por lo tanto, bajo la presión de los mercados financieros, los principios de gobierno cooperativo se desarrollan primero en Estados Unidos y en Reino Unido y luego se extendieron en particular en Francia. También, este fenómeno aparece a nivel europeo. El fenómeno es global, americana latina, se ve afectada también. Más allá de todo eso, lo que hay que señalar es que históricamente y tradicionalmente el gobierno cooperativo se interesa por las empresas cotizadas. Entonces, solo las grandes empresas y además cotizadas se ven afectadas por esta teoría. Esto aparece muy claramente en las obras americanas. Los primeros estudios datan de 1929 cuando la Bolsa de Nueva York se perdió y impulsó la economía al mundo. en 1932 los economistas estudiantes Bell y Mins propusieron la idea en un título The Modern Corporation and Private Property de modo que las prácticas de gestión y de capitalismo quedaran codificadas. Si realmente los preguntamos por los comentarios de una buena gobernanza comenzamos a la década de 1960 fue hasta unos años que el debate se inició realmente por una falta de diversos libros sobre el papel de los consejos de administración de las empresas cotizadas. Uno de los aconchizamientos más importantes de este debate fue la publicación en 1978 del Corporate Directors Guidebook de la American Bar Association también podemos citar el libro elaborado en 1993 por el American Law Institute en combinación con la American Bar Association titulado Principles of Corporate Governance Analysis and Recommendations Este libro está dirigido a empresas cotizadas lo mismo ocurrió si recurrimos a la ARGLO la ley Sabanoxley de 2002 y la ley Dodd-Frank de 2010 están dirigidas a las empresas que cotizan en bolsa en Reino Unido en 1991 el Financial Reporting Council formó un comité muy famoso presidido por Sir Adrian Cadbury quien en 1992 publicó el reporte Cadbury sobre los aspectos financieros del gobierno cooperativo de las empresas cotizadas otros reportes se refieren también a las empresas cotizadas el reporte Greenberry de 1995 el reporte Ampol de 1998 el reporte Turnbull el reporte Smith Davis el código de gobierno cooperativo del Reino Unido UK Corporate Governance Code también se aplica a las empresas cotizan en bolsa las reflexiones sobre el gobierno cooperativo de origen angloamericana estuvieron en influencia directa en Francia en la forma en la sustancia también se lanzó una reflexión en Francia mediante la redacción de varios reportes que también están dirigidos a empresas cotizadas el reporte Vieno 1 de 1995 en título el Consejo de Administración de Societecote el Consejo de Administración de las Empresas Cotizadas el reporte Vieno 2 de 1999 que completa el reporte Vieno 1 el reporte Butón de 2002 de título por una mejor gobernanza de entre escote a empresas cotizadas también podemos citar varias leyes dirigidas a las empresas cotizadas la ley del 15 de mayo 2001 la ley del 1 de agosto 2003 la ley de 27 de julio 2005 la ley de 21 de agosto 2007 etc etc hasta la ley del 22 de octubre 2010 el código de gobierno cooperativo francés también es dirigido a las empresas cotizadas por otro lado hemos notado un cambio en los últimos años poco a poco las normas de gobierno cooperativo se dirigen a las empresas que no cotizan en bolsa bajo la influencia de los principios de lo que se puede llamar la responsabilidad social cooperativa que ahora se identifica con el nombre el nuevo nombre de la Unión Europea sustentabilidad durabilidad en francés este fenómeno es muy marcado en Francia y en Europa el punto de inflexión de este cambio en Francia se produjo hacia los años 2010 qué es la responsabilidad social cooperativa bueno no hay definición única se define se define en el libro verde de la Unión Europea con la integración voluntaria de las preocupaciones sociales e ecológicas de las empresas en sus actividades comerciales y sus relaciones con todas las partes interesadas internas y externas para cumplir plenamente las obligaciones legales aplicables y investir en capital humano y el medio ambiente la Comisión Europea definió la responsabilidad social cooperativa como la responsabilidad de las empresas frente a los efectos que tienen en la sociedad para asumir esta responsabilidad se debe iniciar un proceso en estrecha colaboración con las partes interesadas para integrar las preocupaciones sociales ambientales y ticas de derechos humanos y del consumidor en las actividades comerciales y en la estrategia comercial esta definición aún diferente observan puntos de convergencia se distingue un campo común de aplicación que es el respecto del medio ambiente y la consideración de los problemas sociales todas estas definiciones también incluyen una referencia a las partes interesadas de nuevo la definición de partes interesadas no es única sin embargo hay consenso para definir las partes interesadas internas accionistas empleados y sus interesantes y las partes interesadas externas a la empresa clientes proveedores consumidores autoridades públicas población afectada por la actividad asociaciones de diversidad del consumidor son ejemplos solamente en resumen el consenso en torno de la definición sugiere que la responsabilidad social cooperativa es la consideración de la empresa de dos objetivos principales social y ambiental y los principales medios de comunicación con lo que llaman las partes interesadas internas y externas bueno francia es el precursor en términos de responsabilidad social cooperativa luego la ley del 12 de julio de 2010 reenforzó la obligación de publicación de información extra financiera de las empresas de dos maneras al imponer un reporte de responsabilidad social cooperativa este punto no es el más interesante empleando segundo punto empleando el alcance del plano extensión a todas las empresas de este reporte de responsabilidad social cooperativa a todas empresas cotizadas o no con más de 500 empleados y 10 millones de euros de facturación de balance general menos se limita ahora ya se ve que no se limita a las empresas cotizadas la ley del 27 de marzo de 2017 sobre el deber de de diligencia de las empresas matrice completa el sistema aplicable en Francia en materia de responsabilidad social cooperativa de hecho esta ley crea una obligación para las empresas cotizadas o no con al menos 5.000 empleados en Francia y al menos 10.000 empleados en todo el mundo para elaborar lo que llaman un plan de vigilancia este plan incluye incluye medidas para identificar identificar y prevenir riesgos de derechos humanos y libertad fundamentales daños corporales o ambiental grave y riesgos para la salud resultante de las actividades de la compañía y de sus subsidiarias la ley del 19 de julio 2017 esta ley este texto transpone en Francia la directiva relativa a la publicación de información no financiera es la directiva del 22 de octubre de 2014 las empresas que no cotizan en bolsa se ven afectadas las empresas que cotizan también pero las empresas que no cotizan en bolsa se ven afectadas si superan los siguientes omblares 10 millones de oro para el total de balance o el volumen de negociación de negocio neto y 500 para el número medial de empleados permanentes vemos que estas diferentes leyes ya no se aplican solo a las empresas que cotizan en bolsa sino a las grandes empresas se trata de un cambio real porque provoca un cambio en el alcance de determinados aspectos del gobierno cooperativo que ya no se aplican únicamente a las empresas cotizadas se trata de un fenómeno muy llamativo que va en contra de una cierta tradición en este ámbito este fenómeno establece nuevas obligaciones para la información extrafinanciera el objetivo de esta directiva es fomentar el desarrollo sostenible en las empresas e identificar aquellas que sean disciplinadas en estos ámbitos en este ámbito la información recopilada permitirá evaluar mejor el impacto de las empresas y sus actividades en el medio ambiente es una continuación de la directiva sobre la publicación de información no financiera de 2014 y tiene como objetivo armonizar la información extrafinanciera de las empresas europeas a partir del 1 de enero 2025 un año queda menos de un año se verá afectadas las empresas cotizadas o no cotizadas que cumple dos de los siguientes criterios más bajamos en los criterios más de 250 empleados más de 50 millones de oro de facturación más de 25 millones de oro de balance ejecutivo 24 hace poco tiempo el parlamento aprobó la nueva directiva del deber de virgencia especial lo aprobó la directiva sobre el deber de virgencia que ya conocemos eso en Francia desde 2017 ya tenemos la misma cosa al nivel europeo esta directa esta directiva del deber de virgencia acordada con el consejo que ejige a las empresas y a sus socios detener o mitigar su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente incluso al nivel de suministro producción y distribución esto incluye la esclavitud trabajo infantil explotación laboral erosión de la biodiversidad la contaminación y la destrucción del patrimonio natural las normas se aplican a las empresas y empresas matrices europeas que emplean a más de mil personas y con una facturación global de más de 450 millones de euros el ámbito de aplicación de la directiva europea sobre el deber de vigilancia es más importante que el de Francia aumentó el nombre de empresas afectadas de unas 250 según la legislación francesa a unas de 450 según la directividad europea las pequeñas y medianas empresas no se van directamente afectadas por la normativa sin embargo se verán afectadas indirectamente en forma de cascada por ejemplo con proveedores de las grandes empresas afectadas independiente de su nacionalidad así una empresa argentina también puede ser indirectamente afectada cabe preguntarse si esta expansión hacia las pequeñas y medianas empresas no planteara grandes problemas económicos cómo podrán adaptarse estas empresas para las empresas europeas el problema es importante pero pueden resolverse la adaptación es posible si se están preparados para ellos para ellos además las exigencias que transmiten esta directiva que transmiten estas directivas y estas leyes franceses según siendo ampliamente aceptadas por el mundo económico francés europeo por otro lado cabe preguntarse si para las empresas de países emergentes como argentina esto no planteará problemas más complicados de revolver si no se preparan para ellos esto es tanto más peligroso cuando estas exigencias procederán de todas las empresas de la unión europea no solamente las empresas francesas todas las empresas europeas van a aplicar este plano de virgencia es sobre todas las empresas que trabajan con ellas cualquier nivel cualquier importancia pequeñas grandes medias y ninguna importa no es importante la nacionalidad tampoco de la empresa que sea argentina de brasil china es igual cabe entonces preguntarse si estas exigencias no son exageradas demasiadas importantes demasiadas grandes para las pequeñas y medianas empresas que sean francesas europeas u extranjeras podemos preguntarnos si esta expansión que ahora es una cosa que se ve de manera clara esta extensión hacia estas empresas pequeñas de tamaño medio no provocará lo que llamo un efecto búliver demasiado grande para ellos y de la imposibilidad de aplicarlo de aplicar la cosa bien por lo tanto finalizamos esta presentación gracias por su atención bueno quisiera hacer algunos comentarios respecto de cómo estamos en argentina nosotros también tenemos el enfoque dirigido a las buenas prácticas del gobierno corporativo esencialmente a las compañías que cotizan a las cotizadas sin embargo las pymes sobre todo las pymes que llevan adelante transacciones con empresas cotizadas se ven compelidas obligadas a empezar a meterse en el ámbito de las buenas prácticas del gobierno societario o del buen gobierno corporativo y yo acá quisiera hacer un poco casi un mensaje evangélico digamos no nos quedemos con las organizaciones empresariales sumemos a las fundaciones a las asociaciones porque los que trabajamos con las buenas prácticas en gobierno las organizaciones ahora lo hago mucho más amplio nos ha permitido salir de atolladeros y de situaciones a través de dos herramientas fundamentales que traen las prácticas de buen gobierno corporativo la transparencia y la ética y el acogimiento a la normativa la reglamentación si a eso le sumamos la desde el punto de vista del derecho aplicado a las empresas la gestión basada en riesgos termina de ser un círculo virtuoso si yo gestiono mi organización sea empresa fundación asociación con un mapa mental basado en los riesgos que siempre son cambiantes hay algunos que son básicos y propios de cada organización pero si lo hago a nivel digamos ampliado es mucho más eficiente y termina siendo una cadena virtuosa por supuesto que el efecto Gulliver es el no querido y es el que el primero que recibimos cuando nos sentamos frente al empresario dueño de una pequeña o mediana empresa y que nos dice esto me encarece la operatoria ¿por qué? porque necesito de abogados necesito sobre todo necesito de capacitación hay que capacitar al empresario al miembro del consejo de una asociación civil o de una fundación pero también hay que capacitar a los jueces que tienen una mirada anticuada por decirlo de alguna manera y en ese sentido el mundo del compliance también viene a dar una nueva un nuevo aire es decir es una nueva forma de hacer negocios de manera ética eso es revolucionario entonces me parece es casi un nuevo capitalismo es un nuevo capitalismo otra manera pero lo que pasa ahora con las dos directivas que van a ser leyes francesas o leyes alemanas todas las leyes del país de Europa van a tener la misma ley casi que hay una verificación la empresa francesa alemana o española debe hacer una verificación de la manera donde toda la cadena de comercio funciona hasta el final la trazabilidad ver si lo trabajo con una empresa que fabrica no sé una cosa y que en esta empresa que está en China hay niños que trabajan yo no puedo yo soy empresa alemana no puedo trabajar con ella exacto tiene una empresa que hace mucha producción que no sé hace cosas que no se debe hacer no debe trabajar con ella claro es que es una cosa debe verificar lo que hacen todos los partenarios de la empresa sobre todo la cadena y esta verificación va a acabar que hay empresas que no pueden seguir exacto y si no puedes participar la empresa yo soy Carrefour no voy a trabajar contigo voy a trabajar con otra empresa porque ella bueno paga bien los campesinos todos los la cadena respeta lo que la Unión Europea considera como lo más importante eso se puede discutir también eso se puede discutir también lo que ellos consideran que se debe respetar y si no lo respeta no trabaja contigo además eso a mí bueno es una cosa que especial sé que es casi no sé una colonización puede decirte lo que debes hacer si quieres trabajar conmigo si eres una empresa americana o estadounidense o de Canadá es igual ellos pueden porque tienen facultades no sé hay un personal no sé una cultura sobre eso mi país es que no tiene esta cultura muy joven como cultura es más difícil y voy a decir a la Argentina lo que debe hacer en el ambiental eso no se puede hacer si lo haces y si tú hablamos no de una empresa francesa hablamos de todas las empresas de la Unión Europea no es el mismo nivel de influencia no es el mismo nivel que una empresa francesa ahí tenés una empresa alemana española italiana que va a decir la misma cosa que va a hacer la misma cosa y tendrá la misma reacción eso para mí también de nivel no es igual y ahora además que esta obligación bueno bueno precisamente es empresas cotizadas que bueno baja baja a 250 empleados no es una no es una gran empresa es un medio medio tamaño ellas ellas también deberán hacer eso eso influye también en cascada sobre todas las empresas es yo pienso que es una cosa que bueno empezará el primer de enero 2025 no empieza en casa pero eso cambiará mucho la manera de trabajar y ahora esta influencia va a cambiar también la manera de hacer el business totalmente porque lo que se ha complejizado es el cuerpo normativo ha cambiado desde el punto de vista del derecho societario antes el directorio trabajaba para generar la mayor cantidad de rentabilidad a los accionistas pero con la aparición de la conciencia de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresaria la empresa se considera responsable porque está inserta en una comunidad de la cual se nutre para llevar adelante sus negocios entonces en ese sentido digamos se nutre de gente que no formó la formó el estado los particulares bueno contra ese beneficio asume una responsabilidad que tiene que ver con las dos cosas la parte social y la parte ambiental vos mencionaste el concepto de sostenibilidad que es una evolución de la sustentabilidad porque antes alcanzaba con ser sustentable ahora tenemos que ser sostenibles y si a eso le sumamos el tema del lavado de dinero esto que acabas de comentar empezó en los 60 con el principio conozca a su cliente bueno ahora es conozca a su cliente de dónde viene el dinero que está aportando tiene a sus empleados digamos como decimos aquí en la argentina en blanco o sea regularizados es muy complicado de eso no escapa la pyme o la pequeña industria yo puedo hacer una aportación por supuesto mucho gusto yo me dedico al derecho a la competencia y es muy importante también la ignoración de en el centro de compliance la noción de conductas perspectivas de se está hablando mucho de vos hablabas de no your customer la relación muy cliente pero también es muy importante la relación de evitar el intercambio de información o sea que en las transacciones comerciales entre empresas lo mismo pymes empresas grandes que cotizan o no que haya una noción de no intercambiar información no cometer conductas de carterización de corrupción que tenga un impacto negativo en el mercado básicamente coincido claro con la empresa está en un ámbito social particular y concretamente en un ámbito económico particular que haya reglas de juego claras para todas las empresas que no eviten la formación de abuso de población dominante eso es esa perspectiva más económica pero al fin es dentro de compliance de las cuestiones de compliance por un lado y otra contación vos hablabas de la cooperación con la Unión Europea de las normas muy interesante que el acuerdo del borrador del acuerdo con el Norte Sur no hay cuestiones de compliance previstas para transacciones comerciales internacionales entre empresas de o bloques o sea si está presente esta gran discusión que es el tema del medio ambiente y el tema ambiental que es muy importante para la Unión Europea es el tema que frena la participación del acuerdo pero cuestiones así más de compliance a la responsabilidad social empresarial harían falta también para que haya un campo de juego más claro y amplio y equilibrado aparte la Unión Europea tiene un nivel de desarrollo legislativo en todas las directivas como he dicho mucho demasiado demasiado amplio y tiene que haber un periodo de adaptación también para empezar el reto si pero hay también un periodo de adaptación en Europa también la directiva empezará el primer de enero 2025 pero hay etapas hay etapas de adaptación para las empresas que a todo eso tiene un reporte que hacer las empresas que deben aplicar esta directiva debe ser un reporte sobre eso acá tenemos un reporte sobre responsabilidad social empresaria para las empresas que cotizan en bolsa tenemos un código de gobierno corporativo también para las empresas que cotizan en Francia bueno al principio es solamente las empresas cotizan pero claramente es que vienen los estudios era dentro de este nivel de la bolsa para garantizar lo que compro acciones de cual de una empresa americana como de hecho americano no hay casi nada en el derecho de las compañías nada bueno voy a a imponer no sé algunas exigencias para garantizar mi investigación pero ahora eso cambia totalmente y eran todas las empresas ya no es ya yo pienso que ahora debe cambiar totalmente de manera de pensar el gobierno cooperativo no es solamente para las cotizadas y ahora todo el trabajo americano francés inglés no sé de cualquier país hablan solamente de empresas cotizadas ahora el código de gobierno cooperativo francés habla solamente de empresas cotizadas si coges ese código y quieres tú una pequeña empresa aplicarlo es imposible es imposible el efecto de Bolívar y todo todo la idea es esta eso estas exigencias de las dos directivas se piensan muy bien cuando te llamas Vinci Vivendi France no problema tienes servicios para eso pero eres una pequeña empresa 250 empleados eres una pequeña empresa ¿cómo vas a hacer lo que te dirías antes es que tienes que pagar a alguien uno se come para aplicar la cosa y eso se aplicará y lo peor si cómo se aplica en toda la cadena de producción toda la cadena de distribución si dentro de esa cadena hay empresas de otros países deben también aplicar eso porque si no la apliquen no trabajo contigo y para para decir una cosa que está cerca de la discusión que tenías el problema también es que países no aplican no la aplican para la concurrencia es más complicado yo soy una empresa alemana voy a exigir cosas pero no eso costa costa claro que costa la empresa china no va a hacerlo y yo te diré también que la empresa americana ucraniense no va a hacerlo tampoco porque si mire lo que hacen ahora los americanos y los ucraniense no preparan cosas así hablan mucho de eso besoflo recomendaciones pero aún no lo exigen nunca no hay ley nada bueno están las recomendaciones de la OCDE ¿no? pero complain o explain complain o explain ya está no puedo porque no sé que eso va a crear una diferencia de concurrencia a nivel mundial diferencia de concurrencia eso se debe pensar también porque claro el ambiente los derechos humanos todo el mundo es de acuerdo con eso pero si la empresa que aplica todo eso no puede su vivir va a morir bueno yo creo que ahí tenemos los abogados tenemos un rol una vez más digamos que no podemos desperdiciar tenemos que ser agentes de cambio y hacer docencia al pequeño empresario hay que empezar a formarlo así en la buena práctica porque esa es la esa es la parte virtuosa un poco de esto pero es más que una pero eso eso es más que buena práctica es más más que los principios de bueno gobierno es más lejos de decir la manera de trabajar es exigencias sobre la manera de trabajar pero cosas que no puedes hacer hay una clave que es monetizar las cosas que se hacen mal claro en la cosa en tu esquema claro yo lo estaba pensando y lo conjuga también con las pymes que además son empresas de familia esta exigencia es un mundo nuevo es un cambio terrible pero eso es mismo para Marruecos muchos países tienen empresas grandes algunas pero familiares la empresa es ellos claro que negocian los hijos que le dan un conocimiento que ya no es el mismo que el de los padres que son los precursores que para esto necesitan una suerte de formación distinta o tercerizar para llegar a completar los recaudos para negociar o conseguir una inversión o poder a mi me pasa yo soy una empresa alimenticia y me dicen ahora me piden pero no vamos a usar la legislación que tiene que ver con la zona con los fluidos con el ambiente me dicen bueno ahora me pusieron en esta condición para negociar y yo no sé por donde empezar bueno esta es la de la vida no tenemos un 80% de miles que son empresas familiares si son normal todo el tiempo entonces un poco la pregunta es en algún lugar en su experiencia en Francia cómo se puede minimizar ese impacto que sería o la herramienta legal o el cambio de conciencia del empresario acociado por un gobierno un cambio un cambio de conciencia hay eso es seguro pero además de eso es que aplicar eso para una pequeña empresa costa mucho dinero claro no es la gente está de acuerdo de respetar el ambiente ok todo eso no hay problema pero aplicarlo es cambiar de máquina en práctica costa cuando costa vas a vender menos si vendes menos tienes menos concurrencia o tendrás un chino que va a venir que no respecta nada y que va a vender y tú no podrás vender eso es por más el sistema y no me existe que con las exigencias la empresa pierde su lo que hace que esa funcione porque el sistema argentino es muy desarrollista es cierto pero siempre está preparado para lo posible y el empresario pibre argentino si bien tiene un montón de secretarios de los arremiantes siempre tiene la posibilidad de sobrevivir de alguna manera siempre se lo sabe bueno al sobrevivir esto es un dato estadístico las empresas familiares pibre son las que han soportado mejor las crisis económicas que hemos tenido en la Argentina y son las que han sido de la crisis del 2001 por cierto avanzar en Europa puede ser algo más o menos pero avanzar en Argentina es tornarte entonces debe haber un equilibrio entre las cuestiones que busca la Francia porque el país necesita y no perder la base que hace que Argentina sea Argentina porque el año pasado cuando la reunión empezaría de Europa y Argentina y se hizo que lo tienen en Puerto Madero dijeron claramente que lo adoran la Argentina es la capacidad para resolver problemas imposibles y es algo que solo se enseña bajo este medio ambiente lo se enseña en otro entonces nosotros modificamos nuestras maneras para poder ingresar a otro mercado y perdemos esa habilidad que es buscada acá exclusivamente por eso tiene que haber un equilibrio que da las cosas que es lo que mencionaba él es la forma nueva del trabajo por ejemplo los abogados no exploramos campos por ejemplo ramas por ejemplo en Alemania tienen derecho hidrópico acá no hay nosotros no dejamos a derecho judicial lo queramos para eso justamente para hacer eso para llevar a las empresas a funcionar pero encontramos sí lo que decíamos que hay pequeñas empresas que se encuentran con trabas problemas requisitos nuevas exigencias para la corporación que están formando y no saben dónde y ahí abogados recurren a abogados recurren a contadores arquitectos y hasta científicos de promotor promotorología porque no saben no entienden no tienen un acompañamiento legal digamos es tanto tiene que ver con lo que hablaba el profesor que hiciste en la exposición de la sostenibilidad y eso es algo que yo con una sana envidia de que conozco a Europa porque una cosa no tiene política se puede sostener en el tiempo es más fácil tener previsibilidad y calcular los costos económicos de los que hablaba Armando pero acá nosotros lamentablemente hemos tenido los últimos diría 20-30 años que cambia un gobierno y cambian totalmente las reglas del juego incluso a veces dentro de un mismo gobierno o incluso quedamos muy estancados en algo que no se perversó en un campo nos cuesta encontrar el eje y yo agregaría algo más a los hijos del profesor respecto de la ética empresarial y Armando Loreón respecto de los jueces yo incluiría a la clase dirigente a la clase política que tiene que tratar estos temas las leyes de competencia que ha presionado el colega porque mientras no podamos de alguna manera darle señales al resto del mundo principalmente a Europa y a Estados Unidos de que somos confiables a nivel ético moral digamos que lo que lleva si hay está bien desarrollada la política de complais está bien desarrollada la política de buenas prácticas y gobernanza eso va a traer aparejados los beneficios económicos pero los resultados de la aplicación de esos proyectos llevan su tiempo de ahí que el doctor hablaba del periodo de adaptación y es el desafío que yo creo ahora que hemos vuelto a tener un cambio de gobierno la Argentina tiene que demostrar al mundo que está en condiciones de poder afrontar para volver a ser un actor serio dentro de lo que es el comercio a nivel mundial y que las empresas argentinas pueden ser políticas públicas esenciales eso es lo que quiero averiguar en frente al impacto políticas de Estado que trascendan a la política de la empresa ¿Quién le paga a la PYME o a la pequeña empresa el sobrecosto que implica ponerse a regla una política de Estado algo previo al tema de la cuestión societaria de la estructura estructurar societariamente una sociedad por ejemplo clarísimo con lo que acabaste de decir vos que coincidió penalmente la ley de apoyo de capital emprendedor se accionó bajo el gobierno de Macri estaba en boga para arrancar con todo arreglar la cuestión regulatoria de las PYMES y el gobierno anterior la inspección general de justicia la puso como en suspenso digamos no le arregló bien y no permitió el acceso a las PYMES a algo básico previo a todo esto que es la estructura societaria de las PYMES básicamente y esto bueno gracias a ahora aparentemente el nuevo gobierno lo puso de vuelta en regla que es la SAS supuestamente políticas que tienen que trascender el gobierno Europa lo tienen clarísimo como hablo del efecto Bolívar es también eso cuando Europa pone exigencias son exigencias que se puede entender al nivel de Europa claro se puede elegir a una empresa alemana cosas pequeñas también se puede elegir eso porque es posible pero cuando estas exigencias del plan de beneficencia que va a toda la cadena hasta el final el final puede ser a Buenos Aires o no sé dónde y poner estas exigencias que se entienden se puede entender al nivel económico europeo que no se puede entender al nivel económico de ter de Argentina u otro país yo pienso que eso para mí por eso es el efecto nivel es un problema así que cada país va a progresar a su ritmo y ahora Europa dice no vas a progresar a mi ritmo claro ese es el problema ese es como se hace carrera y te dices un campeón olímpico claro y te dice vas a correr a mi lado podríamos decir que es una forma de dominación yo pienso de colonización de colonización la forma de colonización económica un poco más suave un poco más suave no no es verdad porque pregunto quizás si no es una forma de proteccionismo y no estaría tan maldito aunque claramente nos molestaría pero quizás no es una dominación así lo sé pero bueno quiero tener un poco más de buena fe y pensar que es un proteccionismo entonces ahí le pregunto al profesor no por eso no pienso que no no yo pienso no yo soy muy radical yo pienso es una manera de colonizar pero la filosofía detrás de eso no es eso es que la filosofía la filosofía de eso es tenemos tenemos la verdad claro te voy a aprender de la verdad claro de esta manera tengo una pregunta por eso a mí esta manera de hacer los americanos hacen de la misma manera con las leyes supranacional es una ley supranacional eso te iba a decir ¿quieres trabajar conmigo? ¿por qué? plan de inteligencia ¿no? ¿no puedes? ¿tú? ¿sí? ¿qué te parece que pasaría es una pregunta ¿qué te parece que pasaría desde la mirada europea con una empresa sudafricana que extrae diamantes utilizando niños ¿no le compraría los diamantes o haría una excepción y diría está difícil entonces de vuelta al principio no compren de vuelta la excepción van a comprar a cada quien que tienen también pero en realidad eso es un tema importante lo de los diamantes porque Argentina Argentina tiene cero convenientes de información entre esos la protección de información es un problema porque llegamos a tan punto de protección de información que no la compartimos si no se comparten los peces si no creces nada mejora de hecho estuvimos en Marta hace un mes y vimos con los profesores la poca información compartida que hay para que ese lugar mejore pero lo más importante es que nos desconocemos los beneficios que Argentina tiene en lo que se habló algo muy importante que era lo que iba a decir bastante fantástico sino que Argentina desconoce el mayor beneficio de una parte que es paz parece tonto es un elemento fundamental lo que pasa es que está solapado porque se enfocamos en lo que se espera acá no hay amante sangre acá no hay inversiones acá no suceden esas cosas Argentina tiene la actividad en realidad con las mismas personas duras pero tiene paz duradera por eso estamos buscados por los chinos y todo acá nadie no recuerdo el último mes que algún empresario por ser de cualquier país haya sido discriminado o de alguna forma perseguido las impuestas son otra cosa pero esas nos persiguen a todos así que no tengo la intención pero eso el conocimiento y el desconocimiento tiene que ver también con el equilibrio Argentina tiene muchas posibilidades igual si es cierto pero si no cerramos y protegemos la información a un nivel que no se puede combatir y no no haría y no nos vamos a las invitaciones de afuera digamos porque es como una invitación a conocer un sistema de desarrollo y como estamos siempre ahí queriéndonos salir no salir esta invitación es buena la mirada al punto de vista que se está planteando ahora la invitación se acepta como sociedad ¿Castón vos tenés una pregunta? sí más que una pregunta era un comentario a lo que mencionó como colonización me viene ahora a la mente el ejemplo cuando hubo que hacer el rescate de Grecia económico que Grecia estaba de cero prólevas que las primeras naciones que no estaban de acuerdo eran Francia y Alemania casualmente en aquel momento la más poderosa de Europa y la Unión Europea como que lo puso en eje y dijo miren esto hay que hacerlo porque es una nación perteneciente al bloque y tenemos que asistir es decir la Unión sí puso sobre el interés particular de cada una de las naciones que tuvieron que hacerle la ayuda económica a Grecia más allá de crecimientos no hablo pero pero fue un buen ejemplo de decir la conducta para proteger la unidad de bloque y el cooperativismo bueno lo siento pero que no están de acuerdo van a tener que ayudar me parece que tiene que ver un poco que es lo que a mí me gustaría ocurrir acá en Sudamérica con el tema del mercado sur sobre todo las transacciones a nivel económico junto con otra nación que tiene la misma moneda no tengo que ganar con la calculadora calculando el tipo de cambio la moneda de él es más fuerte mi moneda es más fuerte a qué tipo de cambio hay ciertas cuestiones que acá no las tenemos y bueno que si las pudiéramos conseguir yo creo que ayudaría en el comercio no solo para que mejore Argentina sino el bloque del mercado sur entero pero me parece que como dijo él el mercado sur es algo bastante nuevo y bueno falta trabajar en ese aspecto además hay una cosa importante la Unión Europea no es la visión de Francia más Alemania la Unión Europea tiene su propia voluntad supranacional tiene su propia voluntad lo que hace la Unión Europea en Francia muchas veces la gente no quiere eso es un mecanismo supranacional pero funciona de manera autónoma su propia de el Parlamento tiene su propia filosofía esta manera de pensar no es la manera de pensar de Francia ni de Alemania es la manera de pensar de la Unión Europea y hay una ahora los problemas políticos que tenemos en Francia están bien consecuencias de eso de eso que la gente cuando esta manera de decir que vamos a imponer a cual empresa esta exigencia el nuevo reporte todo eso hay muchas empresas francesas que no quieren eso y la manera de pensar la manera de actuar de decir la cadena si no lo respectas no voy a trabajar contigo es la manera de pensar de la Unión Europea no es la manera de pensar de Francia no es la manera de pensar de Alemania pero como son directivas supranacional va a pasar un momento u otro en derecho francés alemán etcétera pero la iniciativa no es una iniciativa nacional es una iniciativa de la Unión Europea y la Unión Europea tiene su propio mecanismo de funcionamiento en parte del conjunto del país no es no es una adición de filosofía alemana o francesa tiene su propia filosofía por eso la comparación Mercosur y Unión Europea no es buena porque Mercosur es más una adición de Argentina Brasil etcétera que son países pero cada uno independiente no hay una filosofía en Mercosur hay una filosofía de la Unión Europea y se critica mucho se critica mucho la filosofía de la Unión Europea también pasó por el estado del que está Mercosur y cuando arrancó la Unión Europea no es lo que es hoy me llevaron a mi materia y cuando la Unión Europea cuando empezó también pasó por el estado del que está Mercosur actualmente o sea son procesos digamos como más de una adolescencia no pienso que no pienso que el Mercosur va a decidir que que va a cambiar una ley de no sé qué que va a decir después no no Unión Europea sí sí es un proceso es una unión aduanera imperfecta pero unión aduanera nada más nada más no es un mercado no es un mercado no es solamente un mercado común es también una manera de pensar Unión Económica y Monetaria no es solamente económica hay una filosofía político aprovecho y te pregunto algo con respecto a usted mencionó el tema de la cuestión política actual por supuesto estamos en la facultad de ciencias políticas no vamos a entrar en política y mucho menos primero con política de su país pero ¿qué opina con respecto a la discusión legislativa actual que está en bordo con respecto al tema puntualmente pymes ¿cuál es la postura de cada uno de los grandes bloques legislativos que se formarían y qué pasaría en caso de una cohabitación con respecto al tema pymes en la economía francesa no hay nada de especial no hablan de eso no hablan de eso no hablan de eso ¿cuál es la reacción frente a estas directivas que evidentemente van a perjudicar a pequeñas empresas en toda esa cadena y ese efecto en cascada también y hay alguna reacción de parte de los empresarios que no que no quieren eso no quieren eso la ley del nuevo reporte de jugabilidad faltaba poco que no pasaba la directiva la Francia estaba contra no quería y los representantes de las empresas no querían eso y la Alemania tampoco no querían este nuevo reporte de jugabilidad no no querían ese reporte querían que el nivel de las empresas afectadas por la directiva sea más alto mil ampliados ahora es 250 y hay una verdadera resistencia de algunos países Francia y Alemania principalmente que no querían eso bueno hubo una negociación y al final pasa pero hay una resistencia contra eso y las empresas no quieren eso claro que no quieren eso es un costo costa y pregunta ahora económicamente es difícil para todos para todo Europa China China no sé pero Europa o el mercado norte es difícil y eso costa y es un costo que le puede le puede impactar a nivel judicial es una prueba y le va a impactar a nivel de seguros yo tengo que mostrar que tengo determinado grado de eso otro impacto la reputación la reputación el name in shame eso lo más peligroso es eso las empresas con total el miedo que tienen es que tienes un periodista que va a haber no sé en cuál país en África la polución que hace es total haciendo el postaje sobre eso pasa la tele una catástrofe claro el miedo es esto por eso vigilan que no hay problema el plan de diligencia es una formalización de de las prácticas ahora es obligatorio de demostrar lo que haces para prevenir los riesgos de punción bueno tienes que mostrarlo pero lo hacen ya porque tienen miedo de la reputación este plan de vigilancia implica una certificación la posibilidad de un control una certificación sí hay un control cabe un OTI un organismo un organismo independiente o el comisario de recontrol auditorio auditorio es posible que hay una certificación pero también certificación de que cómo se puede certificar y quién firma cómo no él va a firmar va a decir yo pienso que bueno las informaciones que están dentro del reporte son de verdad yo eso impacta en el precio de la acción inmediatamente claro en la que cotiza claro en la que cotiza además ahora va a bajar a las empresas que no cotizan pero ellas también tienen un problema de reputación si la gente dice esta empresa que es pequeña no cotiza cotizada pero la gente sabe que esta empresa no sea opulsión no respecta lo de su mano o la uso de carbón no sé qué trabajan con una empresa que dentro de esa empresa hay niños que trabajan la reputación también costa un tema muy importante con esto de las certificaciones que mencionaba en los procesos de due diligence se comprometa la empresa muy importante porque vos mencionabas la evaluación en materia de empresas que cotizan en el mercado financiero pero empresas que no cotizan el valor en sí hay una evaluación detrás de el due diligence de decir bueno qué comprende bueno no vamos a contar en los societarios bueno pero también vamos a temas que hacen el medio ambiente al comply a la anticorrupción o dinero y todo esto todo esto es por eso claro contaminación la gente en España que que estos certificados hacen un valor a la compañía fuera de la bolsa no fuera de la bolsa los investidores exteriores que quieren investir en la empresa van a mirar los investidores socialmente responsables no sé si hay investidores que invisten solamente a mirar la manera donde trabaja la empresa al nivel de la responsabilidad social claro y miren eso no son empresas cotizadas son empresas normales por eso ahora la imagen de la empresa debe ser una imagen de responsabilidad social transparencia todo todo ética todo todo cuando digo responsabilidad social es al nivel general general de hecho en los que trabajamos con temas de compraventa de empresas el listado de due diligence ahora se incorporó en due diligence de los proveedores para ver con qué tipo de proveedores vos te servís de producto lo clásico antes es que un M&A se puede caro laboral fiscal y un M&A se te podía caer un M&A se te puede caer un M&A por cuánto incumpliste con tus políticas de compraventa o por qué contaminaste o por qué contaminaste o por qué apresa el precio de venta final de la acción exacto y si el M&A tuviera tu propio sello sé que Argentina le hace falta que es el sello que está porque básicamente Europa lo tiene Alemania lo tiene en el 73 así que es obviamente algo muy importante la comunidad ideana el propio sello el propio centro ayudaría que esa certificación ya tiene su sello ya va por un buen camino más allá de pasar toda esa extensa prueba de ser aprobado si nosotros bajo nuestros conceptos bajo nuestros términos le damos su sello argentino ambiental amigable toda la que que posiciones Mariana Francia Francia entre ellas tienes un buen camino y por último solo un comentario Europa lleva organizándose por mucho tiempo en realidad desde el solmerino alemán en 1812 algo ese es el básico punto básico de todas esas uniones entre las ciencias y si viene Europa lo logró muchísimo éxito Europa viene uniéndose bajo una misma bandera o de organización desde hace por medio de cien de cien los años diferentes naciones de ciencias pero desde los romanos Europa siempre ha entendido la idea global Argentina Argentina y Argentina quiero recordar la tos de su ya Argentina tiene ciento como mucho nunca nos hemos visto nosotros latinoamericanas que hayamos creado no que hayamos creado el necosur para poder avanzar es una base es cierto no llegamos a ser la economía europea pero es una población grande pero la población es muy pobre tan pobre pobre joven sí bueno estamos menos ya sobre el tiempo también de las personas online así que yo quería darle primero la palabra a la doctora Roberto si quiere hacer alguna conclusión luego al profesor Armando Richi también si quiere hacer alguna conclusión y así podemos también cumplir los tiempos que habíamos previsto con la sesión María doctora Roberto bueno muchas gracias doctor creo que todos estamos de acuerdo que desde el comentario del doctor de Europa a implementarlo en la Argentina tendría que sostenerse en el tiempo entre las prerrogativas o algún tipo de ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que puedan competir porque en definitiva la traducción de esto es que sean competitivas y puedan negociar y puedan crecer y tienen todo el derecho probablemente sea una asistencia para cumplir con los recaudos de sostenibilidad porque si no no podrían yo creo por ser abogada de empresas pibes que no podrían siquiera comenzar a a incluirse en este tipo de negocios que ya se exige la sostenibilidad entonces me parece que en esto nos debemos nosotros de este lado una vuelta de rosca para empezar a pensar en las premisas que nos acercaste a usted muchas gracias yo agradezco nuevamente la participación creo que sobrevoló todo el tiempo la figura del estado de un estado presente sano con políticas públicas algo que esté por el transparente algo que esté por encima de los intereses de todas las partes recién hablaban de una certificación argentina creo que una certificación argentina tiene que primero apuntar a ver qué es lo que nos van a pedir ustedes desde Europa para poder construirla porque si no queda en un acto narcisista por decirlo de alguna manera así que me parece que el rol del estado es importante dentro de la comunidad económica Francia es la maestra dentro de lo que es el derecho administrativo por lo menos cuando hemos estudiado derecho administrativo la escuela francesa es una luz en el camino así que bueno muchas gracias nuevamente estamos yo creo que yo soy optimista naturalmente optimista creo que debemos serlo debemos serlo y creo que los abogados somos agentes de cambio y hay que hay que capacitar cuando uno brinda el servicio político capacitar al empresario y más sobre todo al pequeño empresario y que va a estar siempre más proclive que el grande digamos porque al grande le entra por la fuerza la obligación así que bueno muchas gracias muchas gracias nos quedamos con gracias gracias